Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te vas Felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como el viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo buscando sin cesar Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla Te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad La verdad muy contenta porque dan esta oportunidad a todos los jóvenes De poder demostrar su talento y le agradezco a ustedes Gracias Gané el segundo lugar pero sea el lugar que sea yo me siento orgullosa Porque sé que doy de mí como canto y me siento segura Como también felicitar a mi comunidad Que lo hizo muy bien y se mereció el primer lugar No, de hecho agradecer la iniciativa que ha tenido la municipalidad Para poder realizar este tipo de eventos El cual se aplaude porque el talento nunca debe ser desfasado Si bien es cierto lo académico es importante Pero los talentos, el arte, la cultura nunca debe olvidarse Por lo cual es un gesto que yo aplaudo de la municipalidad El señor alcalde del área de imagen institucional también Este premio va primeramente a mi padre Dios Luego a mis padres que son los que están siempre conmigo Y a mi distrito, por supuesto Muchas gracias Muchas felicidades Corazóncina, sí También estudié aquí en Paiján Y lo cual también me siento muy contenta De haber estudiado aquí Y haber compartido con todos ustedes Esta noche también maravillosa Muchas felicitaciones a todos Que el día de hoy han ocupado los primeros lugares Como mencionó Hay que agradecer a Dios Por habernos dado esta suerte Esta fortaleza de poder conocer nuevas amistades Y ellas han dejado todo su talento el día de hoy En este escenario Lo cual va a ser motivo de que las nuevas generaciones Vayan tomándolas como modelos Para poder pronto ellos esto Imitarlos Felicitaciones, muy agradecidos Muchas gracias Y las mujeres se llevan el premio el día de hoy Hoy se llevan Salvan a las mujeres Vengan, que estos eventos son gratuitos Es un buen momento para que ellos puedan relajar Salir desde el estrés Yo creo que es la única forma de que la población Se vuelque a esta plaza de armas A encontrar un momento de alegría, de distracción Y de paso motivar a sus estrellas Que ellos también tienen, que participan Hacerles sus barras Y de esa manera darle el aliento necesario Para poder ocupar buenos lugares Alcalde, buenos días Buenos días ya porque estamos de madrugada Niños se quedaron con la gana de participar Ya que en la categoría no les daba la edad ¿Vendrán otros eventos posiblemente? Sí, después de marzo Debemos estar iniciando un evento A través de las instituciones educativas Como mencioné De 15 años hacia abajo Para darles oportunidad Porque esta vez ha sido de 15 años hacia arriba Ahora hace 15 años hacia abajo De tal manera que también ellos van a poder motivarlos Con algunos premios que van a ser muy jugosos Para que puedan de esa manera Inclinarse más al canto Y evitar estar esto ¿Qué te digo? Distraídos muchas veces en las esquinas Tal vez puedan ser esto ¿Qué te digo? Contagiados por algunas personas Llevarlos a las partes oscuras Y evitar la inseguridad de nuestro pueblo La emoción que se siente ¿Cómo se vibra uno? Bueno, vibra uno cuando Las melodías, las voces tan hermosas Y la letra también, sobre todo ¿No? Después de cuatro veces Se vuelve a ir a un festival de la canción Aquí, Paicán Así es ¿Qué te pareció? Esto es la tarea que debemos de hacer Las autoridades En todo nuestro distrito Pueden hacer competencias Pues regionales y nacionales E internacionales Los talentos están a veces ocultos En los pueblos Y hay que descubrirlos de esta manera ¿No? ¿Contenta por el primer lugar? Muy contenta Feliz Porque tiene una hermosa voz Y Anelita, ¿no? Gracias Y me siento orgullosa yo De que haya sido pues La ganadora, una porteña Representando a la ola izquierda Más larga del mundo Muchas gracias Tercer puesto Señorita Maikely Hago entrega de este diploma Por haber ocupado el segundo puesto De este primer festival municipal De la canción Denominado La voz del Valle de Chicama Muchas felicitaciones Mucho éxito Y gracias por habernos acompañado Éxito en futuro La foto para el recuerdo La foto para el recuerdo Contamos el dinero Señor alcalde Va a entregar Cheque por cheque 100 200 300 400 500 500 soles Miramos a la cámara Alzamos el trofeo Y el fuerte aplauso Para Maikely Luján Vianueva Segundo puesto En el festival de la canción La voz del Valle de Chicama El primer puesto es Para La representante Del distrito de Razuri Llanera Prado Uruguay Mil soles En esos momentos A usted Señorita Llanera Este diploma Por haber ocupado el primer lugar En este primer festival Municipal de la canción Denominado La voz del Valle de Chicama Muchas felicidades Gracias por haber compartido nosotros Y hago entrega a usted En representación también De su Señora Cableza De Razuri La señora Doctora Lupe León Flores Muchas felicidades Apuro de Razuri ¡Foto! 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 Vamos más adelante Para tomar la foto La foto del recuerdo Y se lleva Los mil soles Y alegra Prado Uruguay Señoras y señores Con ello le decimos a todos Muy buenos días Gracias Perú Gracias Paikán Gracias Valle Nos queremos Gracias Super TV Amigos del extranjero Los mil soles Se muestran en estos momentos Ok 100, 100, 300, 200, 500, 600, 700, 800 ¡Mil! Ahí están los mil soles Yanela Contramos el dinero Aquí desentregándose El dinero en efectivo Fuentes los aplausos Muchas gracias ¡Mil! 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 ¡Suscríbete al canal! Si otra vez te vas Quédate Por favor Por siempre Y quédate Quédate mi amor Por tu amor Como el sol Nos abriga el corazón Y no Quédate Quédate Y que no vuelve Y murió En mi labio Y créanme Que este tiempo No es tuya El amor Y de que no fue muy bien Y no Quédate Quédate Y no me dejó Y no me dejó Los aplausos Para su representante Rasui Gracias Felicitaciones Quédate invitados En el 2017 La Voz Keep Niños de quien sea menos años Gracias Muy buenas noches Los queremos mucho Gracias 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 Gracias.